Romina y Tora en la casa en los últimos días. ¿Qué pasó esto? Mirá. ¿Qué me la re caería, Coti? No le he invitado más. ¿Qué le caerías a Coti? Me encanta, Coti. Me caí bien. O sea, más allá de los juegos... ¿Quién le caí a ustedes? Coti. Pero primero te caía mal. Al principio sí, pero porque a eso también le caí mal. Una vez le hablé y le dije, mirá, no te creo nada de esto y del otro. Pero porque ta, ta, ta. Y dice, ta, ta, ta. Hablamos ahí. Y sí, se hizo la buena con vos porque no tenía nadie con quien estar. Ellas no te querían, Cami. Es la verdad. Yo siento que... Muy pesada. Yo entiendo que haya pasado lo de que las votaron todo, pero no con todos en tablas de una manera. Cuando bailé, es como que yo podría bailar tranquilamente en un boliche con ella y no me sentiría para nada incómoda. Porque no hablaba con nosotras, Cami, para mí. Yo entiendo que eras su amiga, pero... No me entré nueva. Capaz me quería conocer. A vos te quería conocer. Capaz. Bueno, ya está. Basta con esta mina. Basta porque saca lo peor de mí. Me queda claro. No sé lo que somos parecida con Juli. Si en alguien nos cayó bien, alguien habló mal de nosotras, ya está. En cambio, hay personas que nos hablan mal. Todavía, pues, como ellas hacen amigos. Bueno, entonces, sacó chispas y eso que la comida no estaba caliente, ¿eh? Dígame que no entiendo. Coti. Coti. Vino a jugar. ¿Qué hizo hacer algo? Que si la gente la respaldaba, realmente, yo creo que era candidata a ganar. Una cosa es jugar y otra cosa es ser falso. Le hizo la espontánea a dos de su grupo. De ahí ya se pelearon a morir. Y después Coti, cuando fue al placa, se fue. Pero Camila no la... Tipo, no es que la odia Coti. No tuvo relación con Coti. Se fue y ya está. Que capaz, Coti estaba media sola. Entonces fue como que... Pero cuando entró no se llevaba muy bien. Pero bueno, después mejoraron la relación y la mejoraron y punto. Camila habla de un instinto camaleónico que es gran hermano. También es un juego. Pero lo mismo que ha pasado con Camila actualmente. Obvio, nosotros nos sentamos mal y después podemos hablar y re bien. Y realmente lo siento bien. Así como recién Rami dijo eso que bardea si después seas amiga. Eso fue por mí. Pero yo como estoy tan limpia y yo lo hablé a la cámara y lo hablé con Camila y lo hablé con Florencia. Sé lo que soy, ¿entendés? Es que no me hongo a la palcea. No sé. La hermana es convivencia. Es convivencia, claro. Obvio. Pero el tema de ella, vos déjaselo. No, no te agarres una mochila que no te pertenece. Al pedo. Al pedo. Y el que se enoja, pierde. El que se enoja, pierde, dijiste ahí. ¿Te enojaste? Te enojadiste. ¿En eso? No. No, en eso no. No, no, porque ya sabía que estaba caliente. Mismo con lo del queso de rallar, que era una boluda. Yo ya sabía que ella se estaba picando y yo me estaba acabando de risa. Realmente me reía. Porque estaba tan tranquila que yo con Cami arranqué realmente todo mal. Creo que para mí cuando se fue a Alfa, a ella la ayudó. Ayudó también a nuestra relación. Cuando vino Flor, ayudó mucho más. Y yo le dije a Florencia, como a Camila, yo a vos no te creí en juego y no te creo en juego. Ahora, Cami persona, la verdad que repiola. Y afuera no dudo que seguramente tomemos algo. No, 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 no